A ver, a ver, ¿dónde está el estreno? 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 Me da mucho gusto que la gente poco a poco se vaya congregando en esta fuente de las ocho regiones y que sobre todo sea gente de la sociedad civil. Esas personas que están en cualquier colonia, en cualquier barrio, en cualquier estado de la república, en cualquier parte de México, que está convencida desde luego de lo que quiere y necesita nuestro país. Les pedimos, por favor, nos van a ir agrupando ya para que empiece la marcha. Les van a ir agrupando ya para que lo hagamos de manera ordenada, les recuerdo igualmente no caer en confrontaciones si alguien llegara a hacerlo. Esta es una marcha por la paz, la democracia y la república. Hay que tenerlo en cuenta. Igualmente, les recordamos que vamos a llegar al Parque Juárez El Llano y ahí desde luego vamos a escuchar con atención el mensaje de Xochitl Gálvez Ruiz. Y que este sentir de los oaxaqueños, que este sentir de los mexicanos se sienta hoy más que nunca. Estamos a muy pocos días de que el plazo se cumpla y estamos a muy pocos días de decirle a toda esa gente que todavía no se anima a participar en la política de nuestro país que es necesario que salgamos a las urnas, que es necesario que evitamos nuestro sufragio el próximo 2 de junio. Ya me indican que los van a ir colocando, por favor, para que se vayan reuniendo poco a poco y que todos juntos como ciudadanos participemos esta mañana en esta marcha por la democracia, en esta marcha para defender nuestra república. Y lo importante es, sin miedo, marchar convencidos de lo que queremos y de que es importante que hagamos escuchar nuestra voz. Todos en conjunto, la gente que va agregándose seguramente a lo largo de esta calzada Porfirio Díaz será mucha y que se sienta el ánimo de Oaxaca y los oaxaqueños y de qué es lo que queremos para nuestro México. Es importante también recordarles que el 2 de junio, ¿por qué vamos a votar? ¡Oaxi! ¡Más fuerte! ¡Oaxi! ¡Muchas veces! ¡De esta marea rosa aquí en la fuente de las ocho regiones! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Cómo está Oaxaca? ¡Oaxaca! ¿Por quién vamos a votar el 2 de junio? ¡Oaxaca! ¡Eso es el México que queremos! ¡Un aplauso, una porra para Oaxaca! ¡A la de tres! ¡A la vao! ¡A la bim bomba! ¡Oaxaca! ¡Oaxaca! ¡Rá, rá, rá! Y que se sienta ese ánimo como si ya hubieran desayunado. Me da mucho gusto que la gente poco a poco se vaya congregando en esta fuente de las ocho regiones. Y que sobre todo sea gente de la sociedad civil. Esas personas que están en cualquier colonia, en cualquier barrio, en cualquier estado de la república, en cualquier parte de México. Que está convencida desde luego de lo que quiere y necesita nuestro país. ¡Suscríbete! 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 de la expansión del crimen organizado y el autoritarismo del gobierno. Ante esto, las organizaciones de la parada. Marchamos en defensa de la democracia. Marchamos en defensa de la libertad. Marchamos en defensa de la discusión de poderes. Marchamos en defensa de la democracia. Con la decisión de los nuevos mexicanos. Los mexicanos se pertenece. Marchamos en defensa de la democracia. Marchamos en defensa de la democracia. y 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 aparenta no entender la amenaza autoritaria que vivimos ni un voto de la marea rosa a Movimiento Ciudadano y y y y ¡No! No somos neutrales, vamos a defender nuestra democracia y sus libertades, nuestra constitución, nuestro país. Santiago, Sochi, estamos aquí para decirles que enfrentan con todos nuestros respaldos, con toda nuestra solidaridad, con todos nuestros votos. Santiago, de los joven de 38 años, que recuperó la esperanza de un don y va a recuperar la guerra de la guerra. ¡No! 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 ¡ ¿Estás preparada? ¿Eres honrada y eres valiente? ¡Presidenta! 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 ¡No está sola! ¡Que acompañamos millones de mexicanos! Ciudadanos y ciudadanas, tenemos tareas y compromisos con nosotros mismos. Tenemos la obligación ética de donar a nuestra democracia estos próximos 15 días. Son las dos semanas que simbrarán y cambiarán conciencias, almas, votos. Tenemos que sacar a toda nuestra familia, a nuestros amigos. Tenemos que ir a cambiar el ritmo de la historia. Seremos millones de activistas voluntarios en defensa de la democracia. Tomen, amiga y amigo, nuestras banderas, nuestras causas. Ustedes nos representan dignamente. Aquí venimos cientos de organizaciones y ciudadanos para abrazarnos con los orgullosos militantes del PAN, del PRI y del PRD. ¡A reconocemos! ¡A reconocemos! ¡Usted de la ciudad! ¡Aquí! ¡Sachi! 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 Bienvenidos, muy buenos días. Invitamos a todos los que están un poquito acá enfrente, nos recorramos un poquito para atrás para liberar un poquito la perspectiva de la pantalla. Por favor, también a los compañeros de medios, si nos pueden apoyar de costado, por favor. A todo el contingente que viene en la parte de atrás, por favor, si se pueden ir acomodando hacia la esplanada del hemiciclo de Juárez, se los vamos a agradecer. ¡Señoras y señores! Bien, compañeros. A toda la gente que nos está acompañando y que está llegando al Parque Juárez el Llano, le pedimos, por favor, se vayan ubicando frente a la efigie de don Benito Juárez García, donde enfrente de él justamente está ubicada una pantalla, donde dentro de unos momentos vamos a poder escuchar el mensaje de Xochitl Galvez Ruiz. Que se sienta Xochitl, 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 Xochitl. A todas las personas que van llegando al Parque Juárez el Llano, les pedimos, por favor, que se vayan ubicando en esta esplanada para que todos podamos escuchar el mensaje de esta mujer que está escribiendo la historia ya de México. Esta mujer en la que los mexicanos creemos en este momento, en el que ella es capaz de lograrlo todo el 2 de junio. Xochitl Galvez Ruiz. Señoras y señores, el mayor reto que tenemos es llegar a las urnas así como llegamos hasta el Llano, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Esa será la mayor demostración de amor a quienes decimos amar, a nuestra familia, a nuestros amigos, a Oaxaca, a México. Se han pedido pruebas sobre la parcialidad del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué mayor prueba que la imposición de la presidenta Guadalupe Tadej al querer quitarnos el rosa de los mexicanos? Esa es la mayor prueba de la parcialidad, de la complicidad con el oficialismo. Hago un vehemente llamado a mis compañeros, amigos y hermanos periodistas para hacer un vacío informativo a todos aquellos que agredan y que lesionen su legítimo derecho a cubrir información. Vayamos al mensaje de Xochitl Galvez. Gracias por su participación. El 2 de junio se define todo. Repito, el 2 de junio se define todo. Tenemos que salir masivamente a votar. Cada uno de nosotros tiene que llevar a otras 5 personas. Y esos 5 a otros 5. Y esos a otros 5 o a 10 o a 20. ¡Todos a votar! 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 Tenemos que movilizar a los abstencionistas. Despertar a quienes todavía no despiertan. Porque la república está en peligro. La república está en peligro por un gobierno que no respeta la ley ni respeta a los ciudadanos. La república está en peligro por la amenaza de un partido y de una candidata de destruir a las instituciones. La república está en peligro por el crecimiento impune del crimen organizado. Es mucho lo que está en juego. No podemos ni regalar ni desperdiciar el voto. Debemos sumar nuestra lucha a quien defiende los ideales de la república. Por eso estamos aquí con Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. Ellos asumen hoy un compromiso con ciudadanos libres. Xochitl, te compartimos nuestra visión para una nueva república. Un México con democracia, con justicia, con libertad, con respeto, con igualdad, con solidaridad, con paz, con prosperidad, con unidad y con esperanza. Xochitl, ¿te comprometes con nosotros a defender esta visión? Xochitl, ¿te comprometes a construir una ciudad de México con estos 10 ideales y luchar por recuperar al corazón de nuestro gran país? Xochitl y Santiago, en un momento van a firmar este diario de una nueva república y les preguntamos a ambos, frente a todo México, ¿prometen luchar por la república? ¿Prometen defender la democracia, la justicia y la libertad? Xochitl, ¿prometen luchar para que seamos un solo país unido bajo una misma bandera? Con este acto, refrendamos su alianza con millones de mexicanas y mexicanos libres, con la marea rosa y con las organizaciones de la sociedad civil. ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva! Es importante escuchar el mensaje de quien seguramente va a dirigir, los vecinos de la ciudad de México también. Subimos el audio, por favor. ¡Este zócalo! ¡Este zócalo respira esperanza y futuro! Como lo decía nuestra próxima presidenta, Xochitl Gálvez, ¡la esperanza cambió de manos! ¡Viva la república! 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 ¡Sochi! 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 ¡Presidenta! 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 Ciudadanas y ciudadanos libres, gracias por defender la democracia. Gracias por defender el voto libre. Ustedes son lo mejor que tiene México. ¿Qué partido? ¡Tenemos República! Antes que partido, ¡tenemos democracia! ¡Y antes que partido, ¡tenemos México! ¡México es primero! ¡México es primero! ¡México es primero! ¡México es primero! ¡México! 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 A la defensa de la República, estoy aquí como una candidata que recibió el mandato de más de un millón de ciudadanos para encabezar esta lucha. No por un cargo, sino una lucha por el alma de México. Los ciudadanos tocaron la puerta y el PAN, el PRI y el PBB la abrieron con generosidad y altura de mira. Así, apoyada por una coalición amplia, estoy dando la batalla para defender... ¡Viva, libertad, libertad, vida, libertad, libertad! He recorrido al país, he sentido el dolor y la desesperanza de la gente. He escuchado y abrazado a mexicanos que han sido maltratados en estos años oscuros y difíciles. A las mujeres que exigen igualdad sin encontrarla. A jóvenes que necesitan oportunidades porque se merecen más. A las personas con discapacidad que reclaman sus justos derechos. A los maestros, a los médicos, a las enfermeras y las cuidadoras, a quienes les debemos tanto y les hemos dado tan poco. A las madres buscadoras que claman en el desierto para encontrar a sus hijas y a sus hijos desaparecidos. A los obreros, a los trabajadores, a los profesionistas. Justicia, 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 justicia. A los obreros, a los profesionistas y a los emprendedores que le dan mucho a México, pero todavía reciben poco. Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón porque son valientes y saben lo que está en juego. Ustedes saben que en estas elecciones no solo nos jugamos la presidencia, no solo nos jugamos el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. ¡Libertad! 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 ¡Libertad siempre ha elegido ser libre, que nos escuchen dentro del Palacio Nacional, México siempre será libre, México siempre será libre, México siempre será libre, México siempre siempre será libre, México siempre será libre, por eso hoy les pregunto, ¿están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la verdad? ¿Están listos para votar y defender la libertad? Mexicanas y mexicanos, hay algo todavía más importante que el hecho de ganar, es más importante, ¿y para qué queremos ganar? Y por eso, esto que les diré es clave y quiero que lo recuerden siempre. ¡Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos! ¡Vamos a ganar para escuchar, no para insultar, para respetar, no para humillar, para unir, no para dividir! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos! ¡Agua a los sedientos! ¡Y atención a los que viven en pobreza! ¡Vamos a ganar para proteger a nuestros niños e impulsar a nuestros jóvenes! ¡A un futuro brillante! ¡Vamos a ganar para sacar a los más pobres de la pobreza! ¡Vamos a ganar para ser una clase media fuerte! ¡Vamos a ganar para reunir a las madres con sus hijos! ¡Y para reconciliar a las víctimas con la justicia! ¡Vamos a ganar para cuidar nuestra agua, nuestro aire, nuestros bosques y nuestro suelo! ¡Y para proteger a la tierra, que es nuestro hogar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar para que llegue la prosperidad y el progreso! ¡Vamos a ganar para construir un país donde nadie se quede atrás! ¡Vamos a ganar para volver a poner a México en el lugar de la grandeza en el lugar de la grandeza que debe de tener entre las naciones libres! ¡Vamos a ganar para izar siempre la bandera para todos los mexicanos! ¡Vamos a ganar para abrir esa puerta del palacio nacional a todos los mexicanos! ¡Vamos a ganar y así, queridos amigos! ¡Presidente, ¡Presidencia! 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 Y así, queridos amigos, cuando los mexicanos del futuro nos miren a los ojos, podremos sostenerles la mirada y les diremos con orgullo. Sí, los mexicanos de 2024 respondimos al llamado de la República para defenderla. ¡Presidencia! 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 Sí, los mexicanos del 2024 derrotamos al autoritarismo y protegimos nuestra democracia. ¡Presidencia! ¡Presidencia! Sí, los mexicanos del 2024 no nos dejamos vencer por el odio. ¡Presidencia! ¡Presidencia! Para seguir siendo un solo país y un solo pueblo unido y sin divisiones bajo el mismo cielo. ¡México! ¡México! ¡Bajo la misma bandera! La bandera como México es de todos, la bandera es de todos los mexicanos. ¡Mexicanos y mexicanos, vamos a votar para llegar juntos a la victoria! ¡Vamos a votar para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza por tiempos de salud, amor y esperanza! ¡Vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el miedo! ¡Vamos a votar para un México sin miedo! ¡Y lograr que triunfen la vida, la verdad y la libertad! ¡Vamos adelante! ¡Vamos sin miedo, mujeres y hombres libres! ¡Vamos por la victoria! ¡Vamos por la vida! ¡Vamos por la verdad! ¡Vamos por la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Mexicanos y mexicanos y mexicanos y mexicanos y mexicanos y mexicanos y mexicanos y mexicanos! bajo la voz de Elena Zorrilla Solano. ¡Suscríbete al canal! 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó...